Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 101 Quiero cantar lo que es bueno y justo para ti, Señor. Será mi salmo. Me entrenaré en el camino perfecto, pero tú vendrás a mí. No tendré más que rectas intenciones para actuar en mi casa. Nada tendré en vista que pueda ser malvado. Odio el proceder de los extraviados. No permitiré que se me pegue. Lejos de mí el corazón perverso. Desconozco al malvado. Al que denigra en secreto a su prójimo, yo lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón engreído, no lo soportaré. Buscaré a los leales del país para que vivan conmigo. Al que sigue el camino perfecto lo pondré a mi servicio. No morará en mi casa el que trama el engaño. El que anda con mentiras no comparezca en mi presencia. Cada mañana acabaré con todos los malvados del país para suprimir de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, otro día más está culminando, y en esta noche me acerco hasta Ti, para elevar una oración de gratitud. Aunque las palabras se queden cortas, para expresar lo feliz que me hace contar con Tu constante guía y Tu permanente compañía. Gracias, Señor, por las bendiciones que me ofreces en cada día, principalmente por la salud, por el pan que nos das, por el abrigo, por el techo que nos resguarda, y por ser Tú protegiendo nuestra vida y la vida de mis hijos. Gracias también, amado Señor, por habernos rodeado con Tu amor, en los momentos de angustia y dificultad. Gracias por darnos sabiduría para superar nuestros problemas, y ante todo, gracias por ser nuestro refugio seguro, y el hermoso oasis de agua fresca y cristalina, donde podemos encontrar descanso para nuestro cuerpo y nuestra alma. Amado Padre Celestial, en esta noche, quiero depositar en Tu corazón sacratísimo a cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de Tus hijos. Amado Señor Jesús, te suplico, que veles el sueño de mis hijos, y les concedas un descanso tranquilo y en paz. Te pido, bendito Rey, que les libres de los peligros de la noche, de la calamidad inesperada, y si es Tu voluntad, regálanos la dicha de despertar a un nuevo día en Tu santo amor. Por favor, amado Señor, mira con ojos de bondad nuestra vida y nuestras súplicas. Te suplico, amado Señor Jesús, que seas Tú guiándonos por el camino del bien, fortaleciéndonos para salir adelante en los momentos de dificultad. Que cada noche, Señor, Tú nos renueves por dentro, para que al día siguiente, podamos levantarnos, Señor, con un corazón dispuesto para alabarte, bendecirte y glorificarte. Amado Señor, gracias por este día que termina y por la certeza de que Tú siempre estarás con nosotros, protegiéndonos y ayudándonos para tomar las mejores decisiones para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Santísima Virgen María, bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuídanos y ampáranos, Madre Celestial, a mis hijos y a mí. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama. Dios te bendiga. Gracias. 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 Dios te bendiga.